El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este miércoles 12 de octubre la actualización del calendario electoral con respecto a las fechas para la organización y realización de los debates electorales obligatorios para las dignidades de prefectos y alcaldes a escala nacional, que se realizarán el sábado 7, domingo 8, sábado 14 y domingo 15 de enero de 2023. El CNE organizará 38 debates correspondientes a 17 prefecturas y 21 alcaldías en las jurisdicciones con más de 100.000 electores. Estos espacios contribuyen al voto informado de la ciudadanía que ejercerá el derecho al sufragio el próximo 5 de febrero. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti.